Bueno, ya se llevó un empate Y como dos o tres derrotas Ya perdí la cuenta Pero espero el día de hoy Ganarle la maquinita Vamos a echarle ganas Amiguitos Y pues vamos a decir aquí Que nos dé alternativamente Que nos dé los que quiera él Vamos a jugar Bueno, me dio blancas Me dio blancas nivel maestro Vamos a iniciar, amiguitos Vamos a iniciar, amiguitos Vamos a echarle ganas A ver qué tal Se pone este asunto Ah, la está pensando Paso, me he hecho Ahora sí le hice pensar, amiguitos Ok, vamos a ver Yo creo que eso es lo más obvio Exactamente Ok Ok Bueno Bueno, entonces ahí Vamos a ver qué pasa Vamos a atacar al caballo, amiguitos Me da que buena jugada Exactamente Voy a mover este peón Para dejar un peón Ajá Punto Exactamente Yo creo que sí Me va a comer ese peón Y Y, 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 y Yo creo que sí De modo Exacto Ajá Exactamente 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 Bueno, quiero ponerlo aquí Exacto Tengo que defenderlo O sea El odio Bueno, ok Hijo Me va a hacer Voy a tener que comerme ese peón Creo que es el que menos daño hace Esa jugada es la que menos da la medida Pienso yo Exactamente No 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 Ah mira Ahora va sobre aquel peón Ah mira Se ve buena pinta amiguitos La aguja que Tiene que mover Es tiempo eh Me conviene a mi el cambio de reinas Sinceramente Así Ajá 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 Y ya está. 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 Ay, Dios santo. Ah, sí, mira. Ay, hijo de su mecha. Como quieras, todavía se defiende, güey, qué bruto. Pero aquí ya se te acabó ya la suerte, cabrón, no juegues. ¿A poco todavía te puedo ahogar ahí? No creo. Lo dudo, lo dudo, gran maestro. Ah, gran maestro desbloqueado, ahora sí le gané a la maquinita en maestro, le pude ganar en nivel maestro y ya desbloqueé, gran maestro. Ay, Dios santo, ya, qué bruto, qué bruto, como decimos aquí en México. Ay, Dios santo, pues ya soy gran maestro, dice aquí. Ah, la torre. Ah, la torre, pues ya, nada más creo me falta desbloquear uno, que es el campeón, 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 campeón de campeones. Hijo su, alabío, alabao, alabim, bomba, vicovic, vicovic, ra, ra, ra. Eso es todo, amiguitos. Ay, Dios santo.